Me encanta como huele tu piel, me gusta como sabe tu boca A mi me desespera, esto me descontrola y yo no se que hacer Es que yo quiero volverte a ver y repetir todas esas cosas ¿Qué hicimos en mi cuarto? Tú y yo a solas Escapémonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Sé que quiero y yo, aunque haya solos Escapémonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Tú y yo Como amantes de la madrugada Como amantes de la madrugada Quiero volver al lugar donde en la boca me besaste Nosotros lo hicimos sin parar hasta que me despertaste Con una lluvia de besos, caricias en exceso Si tú fueras ilegal, por ti estaría preso Me encanta, me gusta, todo lo que tú me haces Me encanta, me gusta, ven yo quiero que me abraces Quiero que se repita otra vez Quiero que se repita otra vez Me gusta estar con usted Escapémonos hasta mañana, como amantes de la madrugada Tú y yo Tú y yo Quiero que no te has La 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 Como amantes de la madrugada Ok, lo hicimos again, los Nene, Gustavo y Rey, Dangers, Gabo, Daniel Lazy,azy,azy,azy,azy town music, Cody, la bella armoniosa Frank, feeling music, pa' que recojan su maleta, Venezuela Mi sentimiento real, me encanta como huele tu piel, me gusta como sabe tu boca A mi me desespera, esto me descontrola y yo no se que hacer Es que yo quiero volverte a ver, y repetir todas esas cosas Que hicimos en mi cuarto tu y yo a solas Escapémonos hasta mañana, como amantes en la madrugada Tú y yo Y solo ve Escapémonos hasta mañana, como amantes en la madrugada Tú y yo Oh, amantes en la madrugada La, 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 la